Los hoteleros de Colombia entendemos que el tema de accesibilidad y de inclusión es cada vez más fundamental en el desarrollo de la actividad turística. Por eso estamos trabajando en la certificación de las normas de sostenibilidad, pero por supuesto adelantando acciones que le permitan a los hoteles entender la importancia de este tema y adecuar sus instalaciones para recibir personas que tengan limitaciones de alguna índole. Este seminario es un ejemplo de ello. Primero, tenemos que sensibilizar a todos nuestros empresarios acerca de la importancia del tema de accesibilidad, no solamente por el mercado que ellos representan, sino precisamente porque estamos trabajando con un enfoque de sostenibilidad y de inclusión para las personas que tienen esas limitaciones. Así que el seminario en el que estamos hoy es un abre bocas para empezar a trabajar de manera sostenida con los hoteleros, impulsando la inclusión de normas de accesibilidad en los establecimientos de alojamiento. Gracias. 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 Gracias.